Le hicieron un reconocimiento en este canal de televisión que se llama Unicable, y fíjense que ahí Doña Silvia fue sorpresa, estuvieron grandes amigos, recordaron, por lo que tengo entendido, todavía no lo pasan, momentos muy padres y muy bonitos, de su vida, de toda su carrera, su trayectoria, sus amores, de todo lo que implica la vida de Doña Silvia, que es una vida muy, muy, muy padre. Digo, también complicada, cómo no, porque Doña Silvia ha tenido sus momentos fuertes, como la pérdida de su hija Viridiana, el distanciamiento en su momento con Silvia Pasquel, toda la bronca de problemas que tuvo con Alejandra, cuando Alejandra andaba en la punta del desmoder, cuando enviudó, o sea, la verdad es que Doña, su matrimonio con Enrique Guzmán, o sea, Doña Silvia vivió, así como vivió grandes glorias, también vivió, pues, situaciones bien complicadas, la verdad. Es una mujer que ha vivido muchísimas, muchísimas cosas, exitosa, una mujer bellísima, una mujer como pocas carreras, ¿no? Que la verdad ya quedan en este país, y bueno, pues, Doña Silvia le hicieron este homenaje, y le preguntaron cómo se sentía, porque aparte ya ven que le van a hacer el suyo, su homenaje en Bellas Artes, cosa que también aplaudo enormemente, y esto fue lo que contestó, vamos a ver. Muchos homenajes en vida, incluso ya el Palacio de Bellas Artes le va a abrir las puertas a usted. ¿A dónde? En el Palacio de Bellas Artes le van a hacer un homenaje. Ay, caray, oye, me voy a ir para verlo, ¿no? Y que lo vea la gente. Sí, porque es una belleza, es una belleza. Y ya lo vi, ya vi el, 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 que te diré, el, 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 ¿cómo se dice? Comunicado. El comunicado, bueno. La invitación. La invitación. El comunicado, la invitación, todo eso. Ah, qué bonito. Bueno, pues, hasta pronto, chicos. Hasta pronto. ¿Cómo, cómo, cómo le gusta que la gente la recuerde, Doña Silvia? Ay, que me recuerden como soy, con eso me conformo, ¿va? Ay, siempre alegre y demostrando lo sencilla que es. Oiga, pasa, está recibiendo mucho. Ay, tan bella Doña Silvia, me encanta, me encanta. Se tapa la carita y todo. Sí, efectivamente, vamos a recordar a Doña Silvia como una mujer que, pues, a todavía a estas alturas le encanta salir de fiesta, se va a sus comidas, se echa sus champancitos. O sea, es una mujer que vive la vida intensamente y eso está muy padre. Eso está muy padre porque la vemos guapa, la vemos bella, la vemos muy bien a Doña Silvia. El día que la vimos ahí, cuando estrenó esta obra de teatro con Iván Cochegruz, no era la estreno, fue una semana después, pues, ahora sí, ahí sí lamentamos mucho ver las imágenes de Doña Silvia, pues, pues, delicada, ¿no? Así como, como ida, como, ¿no? Pero ahorita la vemos muy bien, se veía espectacular mi Doña Silvia. Y qué padre que estuvo y que le hicieron este bello homenaje en Unicable, porque la verdad creo que esas cosas se hacen en vida. No se hacen, este, ya cuando falleció, que no lo puedes disfrutar el artista. Y entre otras cosas le preguntaron por su nieta Frida Sofía. Le preguntaron que si ya, este, si ha hablado con ella, cómo ha sido la relación. Y, bueno, Doña Silvia asegura que ella sigue teniendo contacto con Frida. Y esto es lo que ella comenta, porque asegura que hasta, este, se habla seguido y que se quiere mucho. Miren, vamos a escuchar. Ha pasado mucho tiempo con Frida Sofía. ¿Ya pudo hablar? ¿Quiere verla? Ya, ya, ya. Ya, con, me cuesta trabajo, ¿eh? Porque siempre se las hace de mi nombre. Ay, abue, no puedo, pero es bueno, sí, abue. No, es una linda chiquita, una linda chiquita. ¿Ha podido platicar con ella? ¿Ha podido platicar con Frida Sofía, señora? Sí, hombre, claro. Sí, sí, cómo no hablamos ella y yo en secreto. Porque ahí estamos, estamos faltando al consuelo, ¿no? Así estamos, sí. Estamos muy sanas, somos muy jovencitas, muy bonitas, con recados, con recados. Todo está muy lindo. Oye, yo. Bueno, pues, ella asegura que habla con Frida, que es una niña muy linda y que se quiere mucho. Si esto fuera verdad, me daría mucho gusto. La verdad, yo creo que para Frida ha de ser muy reconfortante, aunque está peleada con su mamá, con su abuelo, con sus tíos. Yo creo que para ella sea reconfortante que alguien de la familia, pues, te haga contacto con ella. Y si es doña Silvia, pues, que mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues, a doña Silvia asegura que sea el contacto. De Frida no hemos sabido absolutamente nada. Yo aquí lo comentaba, que tengo entendido, me pasó, me pasaron el chisme de que entraría la nueva temporada de este reality que se llama Rica Famosa Latina. En su sexta temporada, sea su sexta temporada. Y que dicen que Frida Sofía estará ahí, ¿eh? Que va a estar ahí Frida Sofía junto a la novia de Vicente Fernández Jr. con Marianita. Este, y bueno, que pues, que viene una, va a ser una temporada, pues, muy intensa. Imagínate nomás Frida Sofía, Brenda Zambrano, Sandra Vidal, o sea, pues, iba a estar como intensa. Pero bueno, doña Silvia Pina, la verdad es que me da mucho gusto verla tan guapa, verla tan contenta, verla tan bien. Y en verdad, si de todo, Garzón, y repito, si está hablando con Frida Sofía y está esa comunicación, me daría mucho gusto. Me daría mucho gusto porque sé que en el corazón de Frida estaría ese consuelo de saber que tiene a su abuela. Porque, pues, las cosas con Alejandra nada más no mejoran y la verdad es que no creo que mejoren. De hecho, Alejandra ya lo, ya lo, ya lo hicieron en público. Su herencia la va a dejar al hijo de Luis Enrique, a Apolo. Que ahora Alejandra asegura que hasta le dice hijo. Apolo, ¿ustedes creen?